La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra cual que impactará tu vida. Con usted y su pastor, Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias, la carta de Pablo a los hermanos de Éfeso. Es importante recordar que muchas o varias de las cartas de Pablo las escribió desde la cárcel de Roma antes de ser decapitado. Esperaba el fin de su ministerio, no pudo lograr lo que nos menciona que era su deseo de llegar a España, quizás ir a Irlanda. Y si lo logró, no lo sabemos porque no hay esa evidencia en la Escritura. Pero llegó a Roma y ahí en Roma escribe la carta de los hermanos de Éfeso. Esto yo lo estoy empatando, esta sección del capítulo 6 con el capítulo 10 de Segunda de Corintios, hasta donde habíamos llegado. La carta de Corintios la había escrito en la ciudad de Filipo. Ok, estaba allá y quería llegar a Corinto antes de volver a Jerusalén. Con las ofrendas que se habían ido acumulando de las distintas iglesias para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén que ya estaban pasando por una hambruna y luego habrían de pasar por el hecho de que la ciudad de Jerusalén habría de ser destruida por el ejército romano. Y ya estaban empezando muchos a emigrar a distintas partes del Asia porque había hambre, porque sabían que se acercaba algo y las mismas palabras de Jesús hablaban de lo que habrían de ocurrir cuando Él estuvo viendo a Jerusalén en la entrada triunfal. Profetiza lo que habría de ocurrir en el año 70 cuando esto ocurrió, la destrucción de Jerusalén. Entonces estamos un poquito antes de ese momento, estamos en Corinto y salté de allí a Éfeso porque en el capítulo 10 el apóstol Pablo nos habla de las armas de la carne y las armas del espíritu. Y esto es una enseñanza importante y Pablo concentra en el capítulo 6 a una lista corta de las armas del espíritu. Cuando hablamos de las armas del espíritu en el contexto de Pablo estamos hablando de que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo y las palabras suyas expresan su espíritu. Su conducta expresa su espíritu, lo que le anima a vivir, lo que le anima a ser, lo que expresa y usted lo convierte en decisiones que va a tomar en la vida. Puede ser a nivel de negocio, puede ser a nivel de familia, puede ser en cuanto a sí mismo. Su espíritu es una expresión a través de la palabra, de la conjugación de tantos elementos de la vida de uno, el pensamiento, las emociones, crisis que se presentan, alternativas, oportunidades, y uno llega al momento en que uno dice, he decidido hacer esto. Ese es decidido, es la verbalización de lo que está en su espíritu. Entonces, Pablo habla de las armas, de la carne, cuando dice eso está hablando de nuestra forma desintegrada, nuestra forma no apropiada de vivir y de ser en relación con los demás, a nuestros pensamientos que se han desorganizado o quizás enfermado. Bueno, tantas cosas. Y se convierte en violencia, o odio, o robos, o asesinatos, o discordias, peleas, que uno pierde el control y deja que se impongan lo que se llama esa palabra vieja, las concupiscencias de la carne, del alma, las pasiones que se desbordan, son la expresión de la carne, no esto, sino de la vida interna que se ha desordenado, ha salido fuera del orden y de lo bueno, de lo correcto. Entonces, están las pasiones o el fruto de la carne y están, más bien cuando estamos en Cristo, empieza a haber un reordenamiento de mi forma de pensar, de vivir, de sentir, y eso ayuda a canalizar lo que estoy viviendo, sintiendo de una forma constructiva, apropiada, sana. Más aún, y por eso uno dice, voy a un psicólogo a ver si me ayuda a ordenar mis cosas, o voy a un psiquiatra, porque esto es más de un sentimiento, es la carne, algo se desordenó orgánicamente dentro de mí, y el sistema químico dentro de mi cuerpo está afectando mi forma de pensar, de actuar, y no sé qué voy a hacer, necesito a alguien que como médico y conocedor de la personalidad me ayude a... y te da una pastillita y te duerme. Ya. Claro, estoy echando broma, pero hay algunos fármacos que nos ayudan a personas que tienen un problema de una esquizofrenia paranoica, o una psicosis, o una neurosis, o, 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 y una pastillita, no es nada malo, me reordena el balance químico y me... alguna vez más fuerte y le digo, le voy a poner un parado, le voy a meter un sueño de tres días. Ok, estoy hablando de un mundo absolutamente natural, pero muchas veces esa vida desordenada, cuando viene a Cristo, Cristo empieza, y lo voy a explicar en un minuto, empieza a reordenar mi forma de ver la vida, porque ahora incluyo el mundo del espíritu que no lo puede tocar un psiquiatra. El psiquiatra, yo no tengo nada que ver con el mundo del espíritu, lo mío es lo que se conoce de la personalidad humana, y tiene que ser fiel a sí mismo como psiquiatra, pero cuando venimos a ser hombres y mujeres que entendemos que Dios también participa, eso empieza a re-harmonizar mi forma de pensar, de actuar, y por eso es tan importante que yo tenga una comunión con Dios, y que la palabra de Él y la presencia del espíritu empiecen a ser más importantes que otras cosas, porque la vida de verdad se empieza a volver más coherente, manejable. Yo no sé cuántos podrían decir desde que yo conocí a Cristo mi vida se ha ido acomodando. ¿Ok? Es así. Se acomodan las cosas, se acomodan mi vida, mis relaciones con pareja, relaciones en familia, ahora, si no la quiero organizar es otra cosa, ya es una pelea mía con mi carne y con el espíritu, no, yo no quiero cambiar eso, ah bueno, entonces uno dice, oye, este cristiano no ha cambiado nadita. ¿Ok? Pero, hay un que acomodo y empiezo a acomodarme en mi relación con mis vecinos, con la sociedad, mi trabajo, empiezo a diferenciar entre conductas apropiadas y conductas que no son, bueno, miles de cosas, empieza a haber una transformación y por eso Pablo nos llama la atención en el versículo, creo que es 10, es 10, Efesios 6, 10, por ahí amigos, ok, por lo tanto, ¿qué? Tomad la ¿qué? la armadura de Dios para que podáis resistir en el ¿qué? En el día malo, el día difícil, ¿cuántos tienen días difíciles? todos, todos los tenemos y puedo sucumbir a los sentimientos o puedo decir ya va, un momentico, ¿cómo organizo esto para responder adecuadamente o esperar con paciencia y no llevarme a mi propia destrucción? Es otra forma de pensar, otra forma de actuar, porque mora en mí el logos de Dios. eso quiere decir que mora en mí la palabra de Dios, ok, esa palabra de Dios quien hizo los cielos y la tierra porque recuerden y Dios dijo hágase y Dios dijo quiero esto y la palabra dijo hágase esa palabra es el logo de Dios el logo creativo que hizo los cielos y la tierra hizo esto hizo aquello esa palabra es la palabra que usted ve expresa primeramente en el tiempo en el antiguo testamento y luego la ve expresa en el nuevo testamento y la ve en carne en el logos que se encarnó y se hizo palpable presente tocable en la persona de Jesús ese logos luego tomó la cruz para justificarnos para darnos libertad para darnos el perdón de pecados para vencer el poder de la maldad y de la muerte ascendió a los cielos y tomó el espíritu y derramó su espíritu para que él él mismo la palabra en su espíritu pudiera venir a morar en usted y usted se abre ante el mundo del espíritu es perdonado de su pecado es hecho hijo de Dios por obra del espíritu y de la palabra y viene la palabra a morar en su vida y esa palabra empieza a conducir su forma de pensar y de actuar y esa palabra la va entendiendo mejor en la medida que usted va conociendo las escrituras y dice ajá yo sabía eso y hay como una concordancia entre el espíritu que está en usted y lo que usted está leyendo en la palabra ah entiendo 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 aquí se verbaliza en la palabra lo que yo sé que está aquí porque mora en mí y empieza mi mente a ser transformada y si mi mente es transformada puedo empezar a organizar mi vida emocional mi toma de decisiones mi voluntad y todo lo demás entonces esto es lo que dice Pablo tomen toda la que armadura todas estas cosas para que en el momento difícil no te desintegres sino que te puedas mantener ¿qué? y sales bien parado sale claro ¿te dolió? sí ¿te asustaste? sí pero ¿sales qué? porque te mantienes en esa roca que es Cristo la roca eterna y esa roca es palabra la palabra que dice estaré contigo siempre no te voy a dejar cuenta conmigo te daré la palabra en el momento oportuno estaré y te fortalecerá no tengas miedo la provisión de Dios va a aparecer la respuesta de Dios sé paciente esa palabra es esa roca que nos sostiene y que sostiene todo lo creado esa palabra que sostiene toda la cosa entonces venimos acá a la palabra menos mal que no estaba allá arriba ¿no? ya yo habría bajado ok por tanto tomad para que habiendo acabado todo ¿qué? estar ¿qué? firme ok seguimos el 14 14 estar pues ¿qué? firmes ahora nos vamos a ir vistiendo usted dice ya yo sé todo eso sí yo sé pero vamos a repasarlo entonces ninguna cosa existe aparte de la otra en esta figura que usa Pablo para que podamos verlo y él usa la figura del gladiador o del soldado y toma la figura de cómo se va vistiendo con ciertos elementos pero esa vestimenta se va integrando es toda parte de una unidad que se expresa en nuestro espíritu y que no son elementos aislados elementos elementos aislados el uno del otro ceñidos vuestros ¿qué? lomos ¿con qué? ok vamos a ver el cuadrito muy bien fíjense con la cintura el cinturón ¿de la qué? de la verdad ok si usted es chef en una buena cocina usted si es varón no siempre quizás cubre todo pero el varón quizás se pone ¿un qué? aquí ese es su cinturón ok con que se pone entonces Pablo está diciendo su cinturón primero donde se ajustan las cosas se llama ¿qué? ¿la qué? la verdad entonces una de las primeras cosas que ocurre cuando Cristo viene a la vida suya como él es la palabra verdadera el logos verdadero él hace que su vida se vaya ciñendo en lo que es veraz se van acabando las justificaciones se van acabando las mentiritas se van acabando decisiones falsas se van acabando los engaños se van acabando las cosas y si se va imponiendo en todos los aspectos de la vida ¿qué? la verdad y hay algunos que tenemos ciertos engaños tan metiditos en la cabeza que no nos damos cuenta de esa mentira que hemos vivido sino como a los 3, 4 años 5 años el predicador una lectura una película y dice Dios mío eso es mío eso es una mentira que yo he vivido toda la vida vamos a derribar eso cuesta mucho porque me ha acomodado esa mentira o ese engaño la mentira de creer que yo soy gran cosa y de repente sucede algo y uno descubre que esa mentira se acabó en Cristo era una criatura de Dios un grandísimo pecador perdonado lavado y te tiene que volver bien humilde sencillito se acaba se acaba la arrogancia se acaba el autoengaño porque más nadie se engaña con las mentiras suyas generalmente la gente sabe cuando estamos viviendo una mentira y por respeto quizás no nos lo dicen a menos que le digan pastor usted tiene la libertad de decirme lo que usted quiera decirme bueno usted es un grandísimo ¿cómo? se le descalabra todo por dentro pero usted me dijo que le dijera la verdad te estoy diciendo la verdad para que te ayude te quiero quebrar esa concha y si la quiebras te vas a sentir mucho mejor y la gente te va a amar más entonces la verdad se va imponiendo poco a poco poco a poco algunos no nos atrevemos a decir eso es verdad porque tenemos miedo de la verdad tenemos miedo de que se nos diga la verdad o descubrir que tengo que decir he vivido la mentira o soy un engaño para los demás hasta que por fin llegan las circunstancias a ocurrir de tal manera que tengo que decir ya llegué al mundo momento crítico y decido o seguir mi autodestrucción y la destrucción de otros o empiezo la recuperación de mi vida en Cristo uno va cambiando porque uno nace de nuevo entonces mi ser interior que afecta mi mundo exterior tiene que sufrir las transformaciones que exige la verdad Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y si me invitas a participar en tu vida entonces como yo soy la verdad te llevaré a toda verdad ok y si no te puedo llevar a toda verdad siempre te vas a sentir que te falta algo yo no sé por qué no puedo porque la verdad quiere imponerse en tu vida entonces me pongo el cinturón de la verdad vivo en la verdad mi vida íntima mi vida social mi vida externa en la sociedad donde quiere y exijo la verdad no tolero el engaño no tolero la mentira y tengo que saber cómo decir eso en la sociedad porque yo no puedo decir estás en pecado y la persona este es un loco pero puedo decir mira esa conducta no te sirve te hace mucho daño es otra forma de decir estás en pecado pero ok o mira te vives necesita esta parte de la sociedad necesita un camino necesita enfrentarse a la verdad entonces cada uno estamos en esferas distintas en la vida yo tengo una esfera usted tiene una esfera usted tiene otra esfera y todos aquí representamos o vivimos en distintas esferas de la vida y allí donde nos pudiéramos encontrar tenemos que ser lamparitas de la verdad luces señales y afectamos con la verdad yo no puedo afectar toda Venezuela pero puedo afectar lo que me rodea con la verdad alguien dice que puedo hacer pastor bueno sea lo que usted es en su contexto un hijo de Dios y eso pica y se extiende en su impacto en la vida de los demás sigamos estoy mucho tiempo en esto sigamos pero es interesante digo yo que es interesante ok y se visten con que cosa con la coraza de la justicia ok ahora tenemos algo que me cubre aquí este es el corazón sentimientos emociones las cosas que me dicen eres culpable no eres culpable vives en el perdón emociones enfermizas emociones sanas o donde uno tiene que ver si uno puede justificar o uno puede hacer lo que es justo y lo que es recto o está en un contexto en que diga yo puedo impactar y yo puedo exigir justicia yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro etc o sea la justicia esa coraza hace que yo como papá o mamá yo digo mira hijo eso no es justo eres uno de cinco hijos y hay que aprender a ser que justos o quizás yo estoy actuando injustamente con un hijo una hija quizás hay un padre que abusa de su hija ok y el abuso no es solamente que haya un coitos el abuso puede ocurrir de mil formas la forma de hablarle a un hijo abusar echar bromas indebidamente y alguien dice yo no acepto esa clase de conducta injusta yo quiero conductas justas en mi casa que no abuse nadie de nada estoy tomando un ejemplo chiquitico podríamos hablar de muchas cosas en como se hace justicia y como vivo en justicia y exijo justicia entonces vamos afuera de la calle en su trabajo en el sindicato en su función pública en su empresa en la sociedad o sea la justicia no es simplemente algo mío conmigo la justicia si me voy dando cuenta porque muchas veces las personas no se dan cuenta por mucho tiempo de repente se le prende el bombillo y dijo ay yo puedo hacer esto y gloria a Dios se le prendió el bombillo a otro ni se le ocurre pero a quien se le prende el bombillo entonces como dice Pablo donde hay luz uno es responsable por lo que uno entiende y muchas veces la gente no ha llegado a poder entender algo perfecto yo no puedo empujarte por un barranco pero cada uno de nosotros aprendemos y hacemos justicia en uno el Cristo me justificó Cristo hizo justicia por mí en la cruz al hacer justicia por mí en la cruz sé que ya no soy culpable y como ya no soy culpable porque Él me viste en su justicia tengo el perdón y si tengo el perdón de mi pecado soy libre soy libre del poder del maligno y de la maldad y ya yo sé que la muerte no se enseñorea de mí porque Él venció la muerte y si Él venció la muerte yo soy libre no tengo miedo a la muerte porque yo sé cuál es mi futuro si yo sé cuál es mi futuro y yo sé que soy un hijo de Dios y sé que he sido perdonado de mi pecado y que soy libre del poder de la maldad eso me permite ser justo con otros y pedir justicia donde sea que yo me pueda encontrar y usted lo puede ir llevando empieza wow justificado porque he creído en Cristo increíble que maravilla soy libre para que en mi estima personal yo me sienta bien y yo puedo decir yo sé lo que yo hice en el pasado pero Dios me perdonó y yo sé que soy un hijo de Dios y me siento bien porque soy un hijo de Dios y como hijo de Dios voy a representar a Dios en la vida que me pueda rodear aleluya justificado pues por la fe entonces asumo mi responsabilidad en la vida la asumo entonces me he visto de la coraza de que ya tengo el cinturón tengo la y ahora tercero el calzado con el celdo de las buenas nuevas de la que de la paz wow del evangelio las buenas nuevas de la paz sandalias es una forma de caminar es una forma de expresarme de dar buenas nuevas podemos vivir en paz podemos buscar la paz podemos hacer la paz podemos empezar conmigo mismo él hizo la paz y tengo paz para con Dios mi vida a pesar de la cosa difícil en que me pueda encontrar yo puedo decir sí pero tengo paz Dios está conmigo mi vida no es tierra movediza mi vida está anclada en una tierra firme y si no si hay tierra firme sé que estoy allí a pesar de todo lo que me pueda rodear y la tierra no me va a tragar aleluya así que en ese aspecto estoy bien y si tengo paz para con Dios y para conmigo mismo entonces yo puedo ayudar a que otros tengan que y quiero que ellos empiecen con lo primordial que tengan paz espiritual eso es importantísimo porque si no tienen paz espiritual no tienen piso para todo lo demás pero si tienen piso para vivir en paz entonces su vida también puede ser un agente de paz en el hogar mira muchachos que se están peleando y la mamá dice yo no puedo hacer nada con esos dos hijos eso es mentira usted si puede hacer cosas y empieza a hacer las situaciones para que haya paz entre que los dos hay que buscar ayuda porque usted no los crió bien bueno busque ayuda y búsquelo para que usted pueda aprender para que sus hijos en vez de estar en puños todo el tiempo puedan decir oye vamos a tratar de arreglar las cosas de la casa de otra manera vamos a hacer esto vamos a hacer esto a ti te gustan estas cosas a mi me gusta esta cosa a mi me gusta este cuartico esa cama es mía ya va un momentico las peleas de la casa pero donde se aprende a hacer paz si no la aprendemos en la casa la vamos a aprender en la calle y que es lo que vamos a aprender en la calle a menos que alguien le toque a una persona sumamente sana y buena que le ayude a aprender a vivir es violencia pero entonces nos toca como agentes de paz buscar que la gente aprenda a qué a relacionarse y por eso en una sociedad hoy día hay jueces de paz pero los cristianos debemos de ser agentes de qué de paz ya va un momentico no tiene que manejar las cosas con el revólver un momentico bueno usted puede saltar de allí todos los aspectos de la vida en que se nos llama a caminar por esos sandalias hacia la paz no se logra la paz de un momento a otro en el contexto social pero podemos caminar y dar un pasito alguna vez se parece que el pasito hacia adelante realmente son dos hacia atrás pero no puedo dejar de tener la esperanza de que puede haber qué paz tengo que buscar la paz tengo que construir la paz y eso no sirve eso nunca va ya va un momentico el cristiano tiene que pensar que sí que hay esperanza no me puedo dejar llevar por el si digo no hay esperanza quiere decir que Dios no está conmigo ni con los demás que Dios no está presente si Dios está presente siempre hay qué esperanza de que se pueda lograr qué sandalias no la coraza puesta sandalias quiere decir que siempre hay algún camino que se puede tomar para lograr algo pareciera que todo se duchera ya va pero no pierdo la esperanza de que pueda construirse qué cosa la paz y por eso uno hay tantas formas fíjense lo que dice Jesús si tiene un problema con alguien habla con él si no te oye busca otra persona y si no te oye busca tres o cuatro y si no te oye busca la iglesia y si no te oye ni en la iglesia entonces hay que ir a la ley para que la justicia se imponga de parte de la ley porque la ley también es puesta por Dios para ordenar la sociedad entonces hay todos los pasos para que haya una palabra clave que es que paz y empieza con aquel quien es nuestra paz quien ha venido a morar en nuestra vida y le da paz al ser humano y me convierte en alguien que pueda ayudar a que haya paz ok entonces ya tengo sandalias vamos a ver aquí tengo sandalias tengo un cinturón tengo una coraza y entonces Pablo me habla de que cosa estamos llegando a donde estuvimos hace dos domingos y lo estamos repitiendo porque es importantísimo porque todo esto en el gladiador es algo que se pone afuera y es lo que yo represento pero en el cristiano no solamente me pongo la sotana de afuera sino a la sotana de adentro ¿me entienden lo que acabo de decir? no no solamente me pongo un uniforme de estas cosas sino que las integro a mi vida como una realidad ok no soy pastor aquí y cualquiera en la calle usted no es cristiano aquí y cualquiera en la calle usted es cristiano aquí y en la calle porque estos valores estas armas se van integrando al ser humano la verdad la justicia forma de vivir en paz y ahora me saca el que? el escudo de la fe si yo no creo en nada de lo que estoy diciendo arregla la maleta y te va pero si yo creo también Pablo me dice levante tu escudo ¿de qué? de la fe para repeler todo ¿qué? los dardos de fuego del enemigo ok ¿cuáles son esas? bueno vamos a decir algunas las cosas que me deprimen me dijo algo y me siento deprimido yo no pensaba que alguien me podría hablar de esa manera y peor un cristiano que me diera eso ya un momentico ya un momentico no permito que me haga daño yo creo en el Señor está conmigo y yo no voy a permitir que ese dardo me lleve aquí para quemar adentro y echarme a perder la vida primero o una tentación ¿cuántos son tentados aquí? en alguna área de su vida hay algunos que no ya veo que no hay tentaciones claro y vienen y yo tengo ya un momentico yo soy en Cristo yo vivo en la verdad yo vivo en lo que es justo yo vivo en paz y no voy a permitir que esta tentación me quite ¿qué? la paz y mi sentido de de estima personal ¿hay caídas? hay caídas pero el cristiano sincero con una caída retoma y ya va un momento voy a reconstruir no voy a permitir que este me destruya o puede haber cosas que dicen de uno o cosas en la calle que uno ve que uno dice es imposible que esto se arregle y uno ya va un momentico con Cristo todo es no hay imposible para Dios no hay imposible para Dios no hay imposible para Dios con Dios todo es posible así que lo importante es saber de que lado del camino estas no estoy hablando políticamente si estás entre los que creen o los que no creen si usted está entre los que no creen bueno siempre simplemente no te vas a sentir bien pero si estás entre los que creen entonces estás abriéndose la posibilidad de que las cosas o tu vida o la situación puede mejorar y depende de si crees que Dios está contigo y aunque estés solo Dios puede estar contigo aunque estés solo entre muchos que dice tú eres un loco vale de pensar así ya va un momentico yo creo que Dios está conmigo y podemos enfrentar esta situación siempre escojo a David quien solo el pastorcito frente a Goliat y toda la burla de su gente que le decían no puede hacer nada cuidado te va a matar Goliat y el Dios no el Jehová de los ejércitos está conmigo así que él me va a aclarar él me va a dar una palabra él me va a guiar quizás no es la onda pero me va a encaminar para que yo pueda ver que es lo que Dios quiere y la manera en que Dios quiere que yo trate de este asunto entonces el escudo de la fe hace que esto no me llegue y no llegando puedo sentarme a pensar y pensar pensando tomar decisiones adecuadas o ver que es lo que voy a hacer pero no voy a permitir que estas acusaciones o esta situación en la que la gente vive me destruya a mi no lo voy a permitir tengo que levantarme tengo miedo si pero me levanto voy para adelante voy a caminar voy a entender que las cosas pueden cambiar en mi vida en mi hogar lo que sea en fin el escudo de la fe ahora venimos al de hoy el de hoy ¿cuál es el de hoy? ¿es el qué? el yelmo de la salvación ¿qué es el yelmo? el casco que te pones ¿ok? para que no estés pensando si vas en una moto sin casco tienes que estar pensando si hay ¿qué es lo que hay por aquí? ¿qué es lo que hay por allá? ¿pero por qué te pones un casco? un yelmo para protegerte para que puedas mantenerte enfocado en la calle que tienes por delante y lo que hay por delante si ves lo que hay por delante y sabes que tu cabeza está protegida sabes que no te van a destruir con una bala tu cabeza quizás quizás te den en el brazo quizás te den en otra parte pero no te van a dar ¿por qué? porque necesitas proteger tu ¿tú qué? necesitas proteger tu casa porque ahí es donde piensas ahí es donde se conjugan todas las decisiones que vas a tomar y todo eso está basado en la verdad la justicia la paz pero a la larga necesito protegerme y mantenerme enfocado si voy en una moto voy para allá el casco el yermo de la salvación es que yo sé a dónde voy yo sé que tengo una esperanza eterna yo sé que voy para allá y no puedo permitir que las cosas aquí me vayan a desvirtuar el camino y que cada cosita me saque del camino en que yo esté caminando y me vaya por aquí con una mentira me vaya por acá con alguna injusticia me vaya a volver loco con todas las ofertas que me rodean me mantengo enfocado en esa esperanza que tengo por delante esa esperanza de la salvación es la que hace que todo lo que me rodea se armonice y se enfoque en eso allá ejemplo quiero montar un negocio ¿qué es lo que tengo que hacer? no voy a permitir que nada ni nadie me desenfoque de lo que ya yo creo que es una realidad ese negocio que yo voy a montar voy para allá pido un crédito en el banco me dan el crédito que yo pedí para poder montar mi negocio porque tengo unos realitos de capital y entre el crédito y el capital yo puedo hacer mi negocio pero conozco una gente que pidieron crédito en el banco y tenía una deuda que pagar tenía un gasto por aquí una cosa por allá tenía que hacer esto y dentro de más o menos cinco o seis meses el crédito ¿qué? se fue en todo menos que el negocio y ahora tengo una deuda con el banco no tengo capital no tengo negocio y no tengo con qué comer porque me desenfoqué en el objetivo el objetivo que quiere decir que si yo tengo ese préstamo yo tengo que montar mi negocio tengo que disciplinar mis gastos tengo que ver por dónde ando qué es lo que me quita mi energía qué es lo que me quita mi tiempo qué es lo que hace y cómo enfoco toda mi vida en la realización del negocio hay alguno de ustedes a veces lo que me pasó me comí todo y me quedé asignado y me quedé con más deuda que nunca ok ¿por qué? oye yo no puedo yo no puedo dejar de comer eso eso es tan sabroso mira este vestidito me compré yo necesitaba ese vestido yo no tenía transporte tenía esto y por ahí se fue todo Pablo está diciendo el yelmo de la salvación te mantiene enfocado porque no quieres perder aquello pero si te des virtudas y te vas y te vas por un lado te enfocas en todos los problemas que hay en la vida y sientes que no hay salida no hay respuesta y simplemente te echas a morir o te desilusionas tanto que te enfermas y te estás fijando en la problemática en vez de fijarte en qué en tu objetivo tu objetivo te saca de toda esta confusión que hay alrededor y dice a pesar de toda esta confusión puedo hacer algún detallito pero no puedo permitir que esta confusión me saque del camino en el cual he decidido caminar y andar pero si estoy en Cristo Cristo me dice esto no te sirve estas conductas son inadecuadas y te van a hacer desviar del camino en el cual debes de caminar porque yo te puedo bendecir te puedo bendecir en tu vida social espiritual y material y aún todo esto pero te tienes que mantener armonizado enfocado dirigido en toda tu forma de tomar decisiones en tus actos de justicia en tu forma de encaminar decisiones que tienes que hacer y tomar Pablo dice tienes que mantenerte con tu casco puesto no te lo puedes quitar no puedes desenfocarte porque esa es tu esperanza vamos con los versículos que andan por ahí el primerito está a ver ajá veámoslo pero nosotros que somos del día gente de la noche no sino gente del día porque usted sabe hay muchas cosas que se hacen de noche que no se deben de hacer ¿por qué? porque nadie está viendo nada usted sí Dios sí pero nada pero nosotros que somos gente del día o sea de la verdad de la luz de la rectitud que somos del día seamos ¿qué? sobrios habiéndonos vestido con la fe y con esta actitud que es aprender a amar apropiadamente y con la ¿qué? con la esperanza de salvación como yelmo mi yelmo y la salvación es la que me protegen me cuidan es mi esperanza y necesito mantenerme enfocado en mi esperanza de salvación y que nada me quite me haga dudar de que yo soy de Dios sino que Dios está conmigo soy salvo y nada ni nadie me habrá de hacer negarme a mí mismo ni negarme a Dios ni nada me mantengo en luz como Él está en luz próximo versículo por favor próximo versículo pues tengo por cierto que las aflicciones Romanos 8 del tiempo presente todos los problemas que nos rodean no son ¿qué? comparables ¿con qué? con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse está diciendo todas estas cosas que nos rodean son pruebas o son pasajeras o se diluyen se hacen nada son perecederas pero hay cosas que son inmortales que son permanentes la gloria venidera porque el anhelo ardiente de la creación es el que aguardar de la manifestación de los hijos de Dios la creación está esperando que se presenten hombres y mujeres que viven en la verdad viven en la luz viven en la justicia viven en fe viven proclamando una salvación que uno puede ser salvo y uno no tiene que caer en la autodestrucción porque sigamos porque la creación fue sujetada a vanidad por el pecado de Adán no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza sigamos porque también la creación misma será que libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios esa es la esperanza esa es la esperanza vamos a la libertad de la corrupción a la incorrupción de la mortalidad a la inmortalidad al mundo del espíritu de lo eterno de este mundo perecedero sigamos y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también que usted y yo gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción que es la adopción la redención que yo vivo con la esperanza de que este cuerpo que se echa a perder se vista de un cuerpo que incorrupto redimido glorioso y que yo pueda vivir la eternidad por siempre amén seguimos amén 24 y 25 y cerramos ok porque en esperanza fuimos que o sea yo soy salvo y yo vivo con la esperanza yo voy a ver a mi rey yo voy a ver a mi señor pero yo tengo que caminar de tal manera que yo lo vaya a ver que todo se tiene que sujetar a mi vida para que mi vida sea una vida productiva sana que impacte la vida de los demás y que glorifique a Dios porque lo que alguno a ver la esperanza que se ve no es porque la esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve quiero montar mi negocio ya lo tengo entonces tengo que tener otra esperanza un negocio mayor voy a poner a un gamma express voy a poner algo mayor el ser humano siempre está esperando algo mayor algo añadido algo extra porque todo esto ya lo tengo vive de esperanza en esperanza el ser humano es así si usted no tuviera esperanza y ideas y objetivos y metas si usted para que vivir es aburridísimo pero el ser humano dice no yo voy a calcular mi churupo y yo voy para acá en un mundo espiritual o me puedo echar a perder o yo voy a vivir de tal manera que mi vida valga la pena y que yo viva con esperanza y que yo viva con fe y que yo viva y voy a salir de la maldad etc fuimos salvos vamos 25 yo sé que se me pasó el tiempo pero si esperamos lo que no vemos con que usted dice el hijo dice pero mamá ¿cuándo? y la mamá dice por la experiencia de la vida paciente tranquilo tranquilo no yo quiero tranquilo 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 cuando mi hijito dijo papá esta cacharra de carros que tú tienes no sirve para nada y la verdad que estaba mal yo le dije bueno vamos a orar vamos a orar y pídele a Dios que nos de un carrito mejor a los días papá no hay nada tranquilo sigue orando a la semana papá tranquilo pasó una semana papá claro un niño tiene poca paciencia pero vivimos como adultos sabiendo que poco a poco la paciencia nos lleva a donde queremos llevar en la vida espiritual tenemos que tener paciencia y caminar bueno le puedo decir que al mes una hermana me dijo pastor tengo un carro nuevecito que es el valor de un diezmo de una herencia así que le voy a dar el carro yo mismo eso fue hace como veinticinco años que sucedió eso pero mi hijo aprendió que y yo también ok que es lo que hay en la salvación tenemos que aprender a ser que paciente y encaminar y encaminarnos y vivir la vida donde la debemos de vivir llevarla a cabo como cristiano en cualquier esfera de la vida siendo allí una señal de la bondad de Dios una señal del reino de Dios una señal de la esperanza que tenemos una señal de que Dios si en algún día va a aparecer y establecerá su reino en toda la tierra aleluya 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 póngase de pie repiten conmigo señor enseñame a vivir con el yelmo de la salvación asegurándome de que mi vida está enfocada en la esperanza externa que yo tengo si me enfoco en esa esperanza todos los elementos de mi vida se encauzarán en lo social en lo económico en lo espiritual en la familia todos los elementos encontrarán su integración y yo podré ver la mano tuya como una mano poderosa una mano buena una mano que dirige mi ser señor hoy reafirme que tú me has salvado y que yo vivo con la esperanza de la salvación eterna y mi vida se encausa hacia allá aleluya fue el mensaje de la palabra de dios expuesto por el pastor samuel olson de la iglesia evangélica pentecostal las acacias si deseas adquirir este material puedes llamar al teléfono 213 70 31 223 31 32 32 32 32 33 33 Gracias.